El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, presentó este sábado ante el Congreso su primer informe de gobierno, en el que los avances en materia de seguridad, educación, salud y recaudación tributaria fueron los puntos principales. El mandatario de 47 años, que asumió el poder el 14 de enero de 2016, aseguró que una de las prioridades fue y seguirá siendo la modernización del Estado, para lo que se promovieron reformas como la modernización de la ley electoral y de partidos políticos, en la que se regula la financiación electoral o el voto de los guatemaltecos en el extranjero. En su alocución, el presidente destacó la lucha emprendida contra el narcotráfico, con más de 12 toneladas de cocaína decomisadas y la creación de la Fuerza Trinacional entre Guatemala, El Salvador y Honduras, para luchar contra las pandillas y el crimen organizado. En materia de salud, Morales recalcó que había rescatado la red hospitalaria que encontró colapsada al asumir el cargo, que canceló las deudas y dejó abastecidos los centros asistenciales con su presupuesto completo para 2017. El mandatario guatemalteco también se refirió a la lucha en favor de la transparencia durante su administración y dijo que en su primer año una de sus prioridades fue combatir la corrupción. No obstante, en las afueras del Congreso decenas de personas se reunieron para protestar contra su gestión y una de las quejas fue precisamente la corrupción que afecta a algunos miembros de su familia. Su hijo José Manuel Morales y su hermano Samuel Everardo Morales son sospechosos de un supuesto caso de corrupción relacionado con la entidad mercantil Fulanos y Menganos S.A. involucrada en una trama que defraudó más de 3 millones de quetzales, unos 400 mil dólares en el Registro General de la Propiedad.